Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su canal de tecnología Electron TR Sharp. En este video le vamos a presentar cómo hacer la configuración de 15 cámaras en el celular. Para visualizar la digitalización, con un video de la aplicación. Vamos a tener el DVR conectado al cable de red. Vamos a mostrar cómo conectar la cámara. Bueno, este es un kit, viene con cuatro cámaras. En este caso solamente vamos a conectar una cámara para que vean la configuración. Pero en el kit siempre vienen las cuatro cámaras, una... 20 metros de cable para cada cámara, un adaptador de corriente, el pulpo para darle corriente a las cuatro cámaras. Nuestro DVR... Con el adaptador de corriente y su respectivo móvil. Así es, para hacer la configuración. Deben conectarle a un monitor para hacer la configuración. Y bueno, mira si desean verlo directamente desde el monitor o pueden visualizar directamente desde el celular. Así es, pero para la primera configuración siempre tienen que utilizar un monitor. Después ya lo pueden quitar si es que desean hacerle solamente por el celular mediante la red de internet. De la conexión lo que vamos a hacer es conectar la corriente del cable de extensión que tenemos. Y también el cable de video. Luego por esta parte conectamos un entrado del pulpo para darle corriente a la cámara y conectamos el video. Pueden conectar en cualquiera. En cualquiera de los puertos. De igual manera el DVR tiene la entrada para los cuatro conectores. Tiene para un cable VGA. También podemos ponerle HDMI para mejorar la señal. La entrada LAN para conectarle. El cable de red. Y la conexión para el USB. USB y para el mouse. Tiene dos USBs en caso de que quieran también conectar un teclado. Pero si no lo desean, si no tienen el teclado. De igual manera nos sale el teclado en pantalla con el que podemos trabajar directamente con el mouse. Al conectar la cámara les va a aparecer. Si no tienen disco duro les va a aparecer este mensaje. Le dan OK. El DVR no viene con clave. Dimen darle NET. Aquí les va a aparecer para escanear directamente desde la aplicación. Con el código QR. O si no tienen para escanear le aparece este código de acá. Para hacer la configuración. Seguimos. Acá cambiamos el idioma a español. Y si. Habilitamos el DHCP. Esto es para poder hacer la sincronización del teléfono con el DVR. Luego de eso nos vamos a menú principal. Configuración del sistema. Nos vamos a red. Vamos a P2P. Habilitamos el UPnP. Nos aseguramos de que esté habilitado. Regresamos otra vez a P2P. Al momento de aparecer el internet listo. Descargamos en el celular. Vamos a descargar en el celular la aplicación P6S Pro. Ya la aplicación está descargada. Ingresamos. Tiene que ser esta aplicación. La aplicación que nos sale con este código QR es otra. Pero nosotros les recomendamos utilizar esta aplicación. Es mucho mejor esta aplicación para el manejo en esta marca que es Post Vision. De igual manera, si no tiene en cuenta, debe quedarse una con su correo y la aplicación. Lo vamos a decir además. Código QR. Y escaneamos el código. Listo. Llevo a escanear. Aparece el mismo código que aparece acá. Y le piso resguardar. Y ahí automáticamente se conectan las cámaras al nivel. Llevo a escanear. Aceptar. Y ahí aparece una cámara. Como ven en este caso estamos utilizando la red de datos que tenemos. Ya que podemos visualizar nuestra cámara desde cualquier parte del mundo en la que nos encontremos. Mientras tengamos una conexión a internet y también esté conectado a una red nuestro dispositivo. Entonces desde ahí ya podemos ver la cámara. Que estaba conectada en este momento. La podemos observar en mi programa. La podemos observar acá. Podemos tomar una foto, hacer un video. Si queremos grabar algo. Se graba directamente en la memoria del teléfono. Para que tengamos un respaldo. Pero igual, si le ponemos un disco duro, va a grabar en el disco duro todo lo que esté ocurriendo. Así es. Lo interesante es que se pueden visualizar directamente desde el celular por medio de la aplicación. Desde cualquier parte del mundo. Solo conectándole el cable de red. Es muy importante también que le coloquen un disco duro para que las cámaras caben. Así es. De una manera, como decíamos, vienen cuatro cámaras para que las obliguen en cualquier parte. Estas cámaras son para interior o para exterior también. Son resistentes al agua. Tienen certificado IP66. Entonces, recuerden suscribirse a nuestro canal. Y darle click a la campana para que les llegue la notificación cada vez que subamos un nuevo video. Y para cualquier consulta nos pueden inscribir a nuestra página de Facebook. Estamos como Electron Teres Shop. Ahí pueden encontrar los locales, los números. Para que encuentren todos los productos que les presentamos en los videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!